¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! El acceso a la información en el siglo XXI está cambiando muchísimo y las nuevas tecnologías modifican también el rol de los periodistas. ¿Parselo, cambió lo que hizo un periodista en el siglo XXI? Sí, claro que cambió. De la mano de las nuevas tecnologías ha variado todo sustancialmente. Hasta hace poco tiempo el periodista, los medios manejaban la agenda sin importar mucho lo que sucedía en el resto de la comunidad. Y hoy es totalmente al revés. Hoy tenés que estar con un oído en lo que pasa en la calle y con un ojo leyendo Internet y Facebook y Twitter para ver también por dónde pasan las preocupaciones. La agenda de los medios está dada también en gran porcentaje por lo que generan desde el otro lado el lector. En nuestro caso, en el diario, la única interrelación que había en la antigüedad era el correo de lectores. Te mandaba una carta el lector y se publicaba y era el único contacto, o en el mayor de los casos, en el mejor de los casos, un llamado telefónico. Hoy es totalmente diferente. Tenés que estar absolutamente actualizado de lo que va sucediendo y de cómo va vibrando la ciudad con temas que por ahí no están previstos en la agenda del diario cuando arrancás y que en el tiempo te lo va marcando. El otro día, mirá, leía una entrevista que se le hizo al director, al jefe de redacción de The Daily Telegraph de Londres, que estuvo en Buenos Aires. Y el tipo decía que lo primero que hace cuando va a la redacción, en el centro de la redacción hay un grupo de jóvenes que lo informan y bien llega de cuáles fueron los temas que explotaron en Twitter, cuáles fueron los videos más vistos en YouTube, en la jornada, de qué hablaba la gente, no solo en Londres, sino en el resto del mundo, cuáles son los hashtags. Y en función de eso, él después preguntaba cuáles eran las historias del día que tenían sus periodistas y evaluaba. Pero siempre metía algo de eso. Antes uno venía a las 4 de la tarde, se sentaba, leía el diario, tomaba un café y esperaba las órdenes. Hoy eso no existe más. El periodista, hoy, hoy, un día como hoy, a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, vos ya tenés un montón de información que va a ser título de los 10 de mañana, pero que ya no te alcanza porque ha sido gastada. Esa información circuló por todas las redes sociales, estuvo en tu canal, estuvo en la radio. Yo no puedo salir diciendo lo mismo que dijo el informativo del canal. Pero creo que eso es fundamental, tener Twitter, tener Facebook, saber qué está pasando en el mundo, porque cambió absolutamente todo. Mirá, yo hace unos años, cuando viajaba, mandábamos la foto por Radiofoto, yo llegué a transmitir por Télex, por Teletipo. ¿Cómo es lo de Radiofoto? No lo había... No, eso es una cosa increíble, no estoy hablando de la prehistoria. Yo fui a la India en el 83, 1983, gira presidencial. En esta oficina, después te voy a mostrar, tengo cintas guardadas. Se escribía en una máquina que pasaba para una cinta, una cinta perforada, y después se pasaba esa cinta perforada por una máquina y te transmitía por la Teletipo que entraba letra por letra. Bueno, eran laburos de 3, 4 horas para hacer una crónica de 60 líneas. Y la foto por Radiofoto. Y recuerdo con el tiempo mucho más cercano, en Mar del Plata, esperar en el aeropuerto que viniera un pasajero de Buenos Aires con un rollo de foto que lo mandaba alguna agencia de noticias desde Buenos Aires. Y vos decías, va a bajar uno de lentes con saco rojo, que es el que hace la gamba de llevar el rollo de fotos. Así pasaba con los partidos. Es una cosa increíble. Pero todo esto que te estoy contando no pasó en otro siglo. Lo viví yo. Lo viví yo acá adentro con muchos colegas que están trabajando actualmente. Cuando llegaron las computadoras a la redacción del diario, los periodistas, había periodistas viejos que se negaban a tocarla. Decían, yo nunca voy a escribir en una computadora. Porque estaban acostumbrados a su Olivetti, que le faltaba una tecla, que le pegaba al sonido, al ruido, a pegarle al carrete. Y durante bastantes meses convivió la computadora con la máquina de escribir. Entonces el tipo escribía con la máquina de escribir. Por ahí, a la noche, cuando todo se iba, probaba, ¿viste? Claro. Iba probando. Después no tiene comparación, ¿no? Esto de pegar, sacar, borrar. Pero el del Olivetti costó muchísimo erradicarlo de la red. Recién nos contabas la dificultad de traer, por ejemplo, desde otro país una foto, enviarla. ¿Qué herramientas usás hoy, vos, para hacer tu labor diario? No, yo trabajo mucho con el teléfono. El teléfono tiene hoy absolutamente todo, es una computadora. Yo lo veo que, además, se incrementó la tarea de periodistas. Hoy estás en la calle. Y en el teléfono tenés el mail, tenés el Twitter, tenés las llamadas telefónicas. Tenés un cúmulo de información que te... Por momentos te inunda, ¿no? Tenés que tener una calma como para decir, bueno, esta media hora no la dedico. Es muy difícil. Esa es una sobreinformación. Sí, eso era abundancia de información. Pero el periodista tampoco puede negarse a recibirla. Es muy difícil. ¿Cómo haces para no mirarlo? Se está explotando la ley de medios o se está definiendo una contienda electoral. No podés no mirarlo. Esa información, después uno la tiene que tamizar. El trabajo del periodista futuro va a ser tamizar. La cantidad de información que se está recibiendo. Millones y millones y millones de líneas que no habría diario para publicar todo lo que se recibe por día. La tarea del periodista va a ser un poco seleccionada. Bueno, esto es lo que vale. Esto es lo que nos sirve, ¿no? Por ahí va a pasar la historia. ¿Qué rol tienen las redes sociales para vos hoy? Porque las nombrás mucho, pero ¿confías realmente en la información que hay? Confiá, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Se han cometido muchas torpezas y muchos errores. Estamos en un tiempo también de muchos errores en las redes. Recordemos acá, se mataron a personajes muchas horas antes o días antes de que hayan fallecido. De todo modo, para un periodista, más allá de estas falencias que las hay, que se van a ir corrigiendo, pues es democrático. Creo que es fundamental. El Twitter es fundamental. Es una forma de estar constantemente actualizado de todo lo que va sucediendo. Y yo lo tomo como una herramienta solidaria. A mí me parece fascinante. Porque no solo los primo, sino que trato de aportar también. Trato de aportar información. Me parece que por ahí pasa el juego, ¿no? Recibir y dar cada uno desde su rol. Que creo que ahí está el contrato tácito que existe en cuanto a esto. Tampoco vivir pendiente de las redes sociales. Eso también es cierto porque si no, dejás de ejercer una cierta línea o un cierto objetivo que venís planteado. No, pero te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo. Y el tema de la fotografía. Hoy poder mandar una foto instantánea desde cualquier lugar al instante. Es una cosa increíble, es increíble. Eso es una ventaja para los medios. Y para los medios gráficos especialmente. Muy, muy grande. Esta es la revolución más grande que podemos haber vivido. Es la invención del imprenta. Es esto. Tanto los medios de comunicación como los periodistas tienen un gran desafío por delante. Que es poder adaptarse a los nuevos cambios. Marcelo, yo te escucho hablar y la palabra de si me ocurre es adaptación. Sí. Lo que veo en vos es eso. Sí, no, no, que no queda otra, Roberto. Si no, perdés el tren. O sea, es como el Olivetti. ¿Te vas a quedar con el Olivetti? No, no podés creerte con el Olivetti. Además, alguien que le fascina la información y que te gusta la información. Si está toda esa oferta, ¿cómo no la vas a aceptar? También te podés seleccionar. Pero es fantástico. No soy un talibán de que todo tiene que ser rápido y ya. No, no, los diarios todavía tienen su tiempo para detenerse, para analizar, para pensar, para reflexionar, para hacer una nota firmada, buscar en el archivo, que es la ventaja que tenés con otros medios. Lo otro es rápido, es inmediato. Nosotros tenemos todavía el tiempo para buscar antecedentes, para comparar. Y eso creo que lo tenemos que explotar más aún en los medios gráficos. Marcelo, ¿qué es un periodista hoy? Un periodista tiene que nacer... Yo creo que el periodista, además de nacer, se puede ir formando, ¿no? Pero vos tenés que nacer con esa curiosidad, con esas ganas de todos los días sentir la adrenalina de ir a una redacción o de buscar una nota, de no mirar el reloj. Ya los periodistas no nos podemos acostumbrar a quedarnos en la redacción, a la redacción silenciosa. Hay que salir porque en la calle están las historias. Es fascinante. Todo el mundo tiene algo para contar. Todo el mundo tiene una historia. Y ahí está el periodista en descubrirla. Mira, cuando nosotros hicimos ahora el diario de las elecciones, y nos juntamos e hicimos el mono, que es el diagrama blanco, a ver cómo vamos a cubrir las elecciones. Y dijimos, bueno, en la 1 la tapa, obviamente, en la 2 vamos a ir con todos los números, en la 3 y 4 vamos a hacer un análisis con la foto del ganador. Y cuando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, arrancó el diario, te trajiste el diario, te manchaste los dedos, te sentaste en la mesa con tus colaboradores, con tus periodistas, y estás mirando y decís, puche, salió como lo estipulamos, salió todo tal cual. Es una satisfacción que te carga las pilas como para 4 años más de labores y de seguir haciéndolo. Creo que, por sobre todas las cosas, tener muchas ganas. Seguir teniendo ganas, vos es una de las profesiones más lindas del mundo, sin lugar a dudas. ¿Te acordás la sensación que te dio la primera vez que entraste a una redacción? Sí, yo me volví loco. Yo siempre soñé cuando entré a una redacción. Y primero escribí desde afuera. Yo enranqué acá en el diario, en deportes. Mi primera tarea, te vas a reír, era escuchar los partidos los domingos, escuchar los partidos los domingos, en deportes, en la radio, y yo tenía que anotar los cambios. Y a la una de la mañana, yo me acuerdo que iba al kiosco de Luri Independencia, que llegaba al diario a las 12 y media, una menos cuarto, a esperar el diario, para comprar a ver cómo había salido esas dos líneas que había escrito yo. Bueno, que entró Pérez por Gómez en el partido Chicago-Aldocibi. Bueno, ese fue mi primer laburo. ¿Te imaginás que la redacción, tuve la suerte de pasar por todas las secciones de la redacción? Y en mi caso, no hemos pasado más horas acá adentro que en su casa. Ha perdido el cumpleaños de los hijos, ha llegado tarde al cine con tu mujer esperándote, y con cara enojada, porque otra vez llegamos tarde. Pero es una pasión, el periódico es una pasión. Y realmente, si tuviera que volver a elegir una carrera, no duden en elegirla. Gracias.